Bien amigos, en este siguiente vídeo, parte número 3, vamos a ver más cosas del tema de la importación de datos. Vamos al formulario y vamos a ir empezando a adecuarlo a lo que realmente queremos hacer. Lo primero, aquí hemos importado, hemos visto el ejemplo de importación de BF, ahora vamos a ver la importación en Excel. Pero lo primero que vamos a hacer antes es adecuar la búsqueda de ficheros. Aquí tenemos la búsqueda que busca todo el tipo de ficheros, ahora vamos a hacerlo que sea dependiendo del radio o un botón que hemos puesto para el tipo de importación que queremos hacer. Vamos a dejar esto aquí, luego lo vamos a modificar y vamos a hacer un switch radio tipo. Y bien, en el caso de DBF, lo que vamos a hacer es, necesitamos dos variables, extensiones, extensiones, isString y estipos. Bien, ahora venimos aquí. Esto, como lo tenemos, lo vamos a hacer primero, antes de abrir el diálogo, para pedir el tipo de fichero, lo subimos aquí arriba. Se me ha olvidado aquí abajo, por aquí. Y aquí, cae tipo de bf. Vamos a hacer esto aquí. Y extensiones que vamos a necesitar son las extensiones .dbf. Los tipos van a ser bases de datos .dbf. Y extensiones .dbf. Para Excel .dbf. Para Excel .dbf. Para Excel .dbf. Algo semejante .dbf. Van a ser .dbf. Los .dbf. Los .dbf. Los .dbf. Pueden ser los .dbf. Los .dbf. Los .dbf. Van a ser extensiones .dbf. Van a ser extensiones .dbf. Los .dbf. Y los .dbf. Los .dbf. Los .dbf. Los .dbf. Y los .dbf. Los .dbf. Muy bien. Por defecto, en la función hay que poner las extensiones que vamos a querer por defecto. Como ya las hemos seleccionado, es la misma variable. Veamos si esto funciona como nosotros queremos. Buscamos ficheros de BF. Muy bien, ficheros de BF. Como siempre, no voy a poder abrirlo. Close data. Muy bien, ahora vamos a buscar ficheros Excel. Ficheros, pues los ficheros. Artículos, FA. Son ficheros Excel. ¿Y ficheros planos? Pues en el caso que hubiese ficheros planos, pues serían ficheros planos. De hecho, aquí están, pues, ficheros planos. Bien, eso ya lo tenemos bien ahí. Ahora ya incluso, lo que vamos a hacer es, el importar este va a ser en función del fichero, en función del tipo de fichero. Con lo cual, este, en principio, está claro que es para importar BFs. Voy a ponerle en code importar, descripción, importar BFs. Vamos a hacer una copia. Importar XLS. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, el padfile lo vamos a necesitar. La SQL no la vamos a necesitar. El data source tampoco. En el link, sí, lo que vamos a necesitar. De hecho, vamos a necesitar más variables. Pero empecemos. Leemos el padfile. Y lo que tenemos que hacer es, primero, mirar si existe. Si existe. Ya lo podemos quitar. Si existe el padfile. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a abrirlo. De hecho, el padfile debe ser un tipo Excel. Con lo cual, vamos a necesitar una variable de tipo XLS document. XLS Fitch. Es igual a XLS open. TLS pathfile. Vamos a controlar con error o correr. Si ha habido algún error. Entonces volvemos. No hacemos nada. En el caso que no haya ningún error. Que todo esté bien. Pues vamos a leer el número de líneas que tiene el documento. El documento en Excel. Para eso, entonces vamos a crear dos variables. Que nos van a ser útiles. Que son nRows y nCalls. De tipo entero. Vamos a ver cuántas líneas tiene el fichero Excel. Pero las columnas, en vez de sacar las del fichero Excel que podríamos ir controlando hasta qué columna tiene valor o utilizar la función XLS nbcol. Lo que vamos a hacer es asegurar el tema. Y es, solo vamos a trasladar un máximo de las columnas que hay en nuestra tabla. Que tenemos en pantalla. Entonces para eso hacemos un table count. El table rex. Pero queremos las columnas. Bien, y una vez que tenemos eso. Ya sí que podemos empezar a importar. Para ello, lo que vamos a hacer es. Por L. Un contador. Un bucle. Hasta. Todas las líneas. Que vaya recorriendo todo el Excel. En el in. Sumamos una línea a table rex. Y a continuación. Recorremos todas las columnas. Por C1. To. N. Calls. Y que vamos a poner aquí. Pues aquí vamos a poner la celda que está indicada por la L y por la C. XLS Fitch. Que es el Excel. Que el WinDev lo trata muy bien. Como si fuese otro array. Con esto vamos a ir traspasando. A tener en cuenta que cuando hablo de líneas en la tabla, en table rex, que es lo que tenemos en pantalla. Prefiero utilizar la nlin, que es la línea que hemos añadido, y no L. En principio va a coincidir. Pero intentemos obviar cualquier tipo de error que nos pueda surgir. Si hemos añadido una línea y nos devuelve el número de líneas, aprovechémoslo. En cuanto a las columnas, sí que está dado por C. Y en cuanto al fichero Excel, sí que está dado por L como número de línea y C como número de columna. Esta variable de estos bucles nos ha inicializado arriba. Podría dejarlo así, o inicializarlas. Lc, is, int. Definir su tipo. A mí particularmente me gusta. Bien, si esto ha sucedido, la cuestión es que hemos añadido líneas. If en el int es menor que 1, then info, atención, se ha producido un error. En caso contrario, info, proceso, finalizado. Lo que tenemos que hacer es probarlo. Vamos allá. Marcamos Excel, fichero, cogemos FART, abrir y vamos a importar XLS. Proceso finalizado. Básicamente la información me la han colocado en las columnas. Y en el formato de WinDev. Ojo, por ejemplo, con las fechas. Que tendremos que tratarlas. Y con los valores lógicos. No lo vamos a importar al fichero mediante el botón este. Pero ya tenemos ganado mucho. Es decir, hemos pasado desde el Excel al formato de WinDev en una tabla. Desde aquí podemos tratarlo y llevárnoslo al fichero. Bueno, como no hay problema, vamos a probar. Importo los artículos. Vamos a buscar. Le digo que sí. Me salgo de aquí. Vamos a ejecutar el proyecto. Acceso a productos. De hecho, los artículos tenemos aquí importados. Ahora vamos a ver si le he importado bien. Aquí sí. Bueno, este formulario tendremos que arreglarlo. Y ya darle un aspecto un poquito más profesional. Y sacar el resto de campos. Que aquí no lo estoy viendo. Vamos a ver los datos. Bueno, vemos que la verdad es que lo he importado bastante bien. La ficha de alta la cogió bien. LogPDA también. Pues la verdad es que lo he importado bastante bien. Ah, bueno, aquí ha habido un error, por ejemplo. Observaciones. Lo hemos variado con código de lote. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente que las observaciones en un sitio estaban en la posición 5, por decir algo. El código de lote y la posición 6. Y lo que hemos importado ha sido al revés. Es decir, el DBF y el Excel tienen las dos columnas en diferente posición. Pero aparte de eso, en principio le he importado bastante bien incluso las fechas. Este vídeo lo vamos a dejar aquí. Ya hemos importado Excel. En la próxima veremos importar TXT. Intentaremos que las columnas estén adecuadamente colocadas en su sitio. Y el fichero TXT estará delimitado por comas o por posiciones. Entonces tendremos que poner dos campos que nos van a permitir indicar el número de posiciones y el delimitador. Básicamente lo que haremos será aquí crear campo donde será campos. Posiciones, otros campos. Descripción, delimitador. Y otro botón, otro texto. Descripción. Delimitador. Aquí básicamente esto. Cuando le demos la posición de los campos le diremos. Pues la posición del campo 1 termina en la posición 5. El siguiente la posición 50. El siguiente termina en la posición 57. El siguiente la 68. Es decir, iremos dando las posiciones del final de cada uno de los campos. Y si en vez de estar en posiciones por columnas está por delimitadores. Diremos por si el delimitado es el punto y coma. O el delimitado es la coma. O el delimitado es el punto. O la almohadilla. Etcétera. Y habremos cómo tratar los ficheros planos. Pero eso ya lo veremos en un siguiente vídeo. Bueno amigos, lo dejamos aquí. Por favor, si te ha gustado el vídeo. Recuerda, haz el ese. Comparte, like. Y suscríbete, por favor. Y seguiremos adelante. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!